Yo soy Noelia Velasco, y esto es Memorias del Bosque. Estas pequeñas flores nemorales de un color blanco puro encierran un dato que como poco es verdaderamente curioso. Y es que si te cruzas con una mata de alrededor de un metro formada por un cúmulo de estas delicadas flores, puedes estar bastante seguro de que estás en una parte muy antigua del bosque con escasa alteración, puesto que estas plantas asociadas a la penumbra de los bosques apenas se multiplican por reproducción sexual a través de sus semillas, sino que prefieren hacerlo extendiendo su rizoma a razón de un centímetro en el mejor de los casos al año. Por lo que una parte del bosque que nos muestre un metro de cobertura con anémona nemorosa puede significar que estas plantas llevan alrededor de 100 años creciendo en ese lugar. Desde febrero y hasta incluso en ocasiones el mes de mayo, podremos encontrar buenos momentos para observar a estas plantas que surgen como manchas en los bosques mixtos. Amante del sotobosque con árboles como abedules, robles y hayas y siempre presente en suelos frescos, esta geófita crece en la penumbra y si puede escoger el lugar donde hacerlo, lo hace sobre suelos con cierta acidez. Es importante tomar atención cuando nos salimos del sendero marcado y hollado por los continuos pasos y pisamos las plantas que circundan el camino, porque el bosque se toma sus tiempos para desarrollar sus cuerpos y en ocasiones este crecer tiene poco que ver con nuestro tiempo. ¡Suscríbete al canal!